La experiencia se engaña Por decir algo, nos preocupamos con el Comité de Padres de Familia que generalmente fueron personas siempre muy inquietas, hablando positivamente buscaban siempre la buena imagen de la escuela, la proyección, la buena participación de tal manera que nosotros como maestros no nos quejáramos que teníamos el apoyo de ellos en todos los aspectos y por brindar a los maestros un ambiente agradable, limpio, sano, seguro y pues nos rodearon muchas personas que se prestaron pues a eso por ejemplo mantener pintadita la escuela siempre, limpia la fachada actual de los pinitos nos costó mucho, mucho trabajo nos apoyaron los taxistas que cuidaban ellos mismos ellos como los mismos taxistas nos propusieron que iban a poner lámparas en la parte de arriba de la pared para que les apoyaba a ellos como sitio y a nosotros como escuela ellos vigilaban, porque es la escuela de un solo turno vigilaban en las tardes por algún asalto o sea, viendo gente pues ya no se animaban los malivientes entre otros aspectos que puedo recordarme así de pronto cuando se trazó la carretera el presidente municipal nos ayudó remodelando las jardineras que están hacia la carretera el lado de las palmas exactamente porque ahí querían poner el paradero pero me dicen no, es que bueno yo fue lo que le expliqué al señor Aron Urbina en ese tiempo pues se nos metía un autobús ahí medio loco para manejar y para qué íbamos a lamentar después de qué pasó, ahorita se puede que no se tire la palma y que se evite ahí entonces nos apoyaron ese aspecto y muchos otros, muchos otros él también nos ayudó mucho con este con la cuestión del aula de cómputo para armarla bien con aparatos y muebles con el señor Ismael en su gestión nos ayudó a construir otra aula o sea, y gente muy participativa pues ahí definitivamente supe de la historia de la escuela hasta dónde abarcaba el terreno que pues por cuestiones a veces de los quienes están al frente de ella pues no le damos la importancia de cercar de encerrar el predio que se otorgó inicialmente para los alumnos pero al fin pues eso ya queda en el pasado ahorita sé disfrutar de lo que se tiene y tratar de mejorar supe también de la historia del profesor Ramón Morales como es que de los nombres que tuvo la escuela anteriormente entre los que recuerdo de Herbes de Nacozani y que el señor Ramón Morales el profesor pues fue un maestro que comenzó a dar clases y que este pues tuvo que ver mucho con la sección educativa del pueblo y que gracias a eso le pusieron el nombre ¿verdad? en ese tiempo que yo estuve en el año llegué allí en el 2000 como en el 2003 si no mal recuerdo me invitaron entre ellos el finado este Domingo Germán para que organizados con Daniel y otras personas que se hicieran el 50 aniversario desgraciadamente me faltó también organización organización y parte de mi parte debo reconocer la iniciativa porque queríamos hacer una semana cultural un festejo pero no estábamos así con la certeza de que era los 50 y me decía pues aproximadamente son los 50 años de la escuela ¿verdad? este pues ¿qué podría decirles más? bueno ¿con qué se quedó sus ganas de hacer allí en el 2000? ¿qué cosa me fue lo que considero que me faltó? sí pues lo que lamentamos generalmente y cuando hasta que yo yo salí de que no tenían una entrada para 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 vehículos no para guardar carros de estacionamiento sino que hay este es de las pocas escuelas que carece de entrar para meter material para este como que cosa es este por ejemplo para el alumbrado a veces las plumas de la presidencia que entran la pluma grúa ¿no? que para poner lámparas internas este pues ahorita no recuerdo que algunos otros proyectos que tuviésemos este entre algo importante cuando yo cuando salí es que no se contaba con una salida de emergencia es algo de lo preocupante una salida de emergencia para que este fue el caso de un siniestro vamos y era difícil porque no se encontraba el lugar preciso porque veíamos por ejemplo con el frente hacia la calle 16 de septiembre y corrió el riesgo de que se inundara porque ya había pasado en el edificio verde de que al venirse una lluvia muy fuerte viene el agua de arriba y entonces es que se va a meter y se va a inundar el patio eso era algo de lo que nos preocupaba una más que entrada de carro una salida de emergencia que el patio se inundaba cuando llovía muy fuerte está un sistema de desagüe más más eficiente más eficiente el cubículo anexo a la dirección del espacio esta dirección frente a direcciones de un cubículo que utilizamos nosotros como este pues para guardar para sí para guardar todo el material didáctico ese noté que se humedecía de la base con frecuencia estaba estaban húmedas esas paredes pero personal del ayuntamiento nos dijo que era no únicamente la pues humedad proveniente de la misma de las corrientes de agua vamos que no corría peligro la planta que me acuerde de así de preocupantes era era eso no 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 tiene después así que digamos algún peligro que digamos que se vaya que tenga algún falso hasta ese momento no se detectó ¿qué personajes recuerda así a la mente la mente de Zumbilla con los que haya hecho algún algún evento o algo trascendente pues algún personaje de Zumbilla pues no no de sus compañeros maestros de nuestros compañeros maestros es que no me viene a la mente algo así algo trascendental no no sinceramente así como tal vez después no me acordé de esto y me estaba preguntando ¿qué extraña de cuando daba clases que es lo que ahora extraña de esos momentos bueno bueno pues a mí siempre para mí siempre que estuve frente al grupo fue agradable sabía que tenía esa esa misión y este pues me agotaba desde 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 los primeros días el primer día que íbamos a rega reiniciar me encantaba este pues los días de reiniciar porque veía a muchos padres de familia ¿verdad? lo que no comúnmente no se ve durante el ciclo escolar porque pues hay muchos padres que son muy pues sociables muy amables de su trato y los ve uno pues cada muy esporádicamente ¿verdad? y en los días de reiniciación pues asisten muchos muchos padres el saludo el saludo cordial el buen trato los recuerdos y más que nada el hecho de reencontrarse con los con los con los alumnos después de un buen rato de no verlos de no verlos de no verlos ¿verdad? 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 ¿verdad?